El Milwaukee Miami, quinto partido de la serie, de la conferencia este, y sin ante Tokum, porque finalmente la lesión le ha impedido jugar, Anthony. Sí, los médicos de Milwaukee Bucks no le han permitido jugar, ha estado probándose en el calentamiento, pero bueno, lógicamente los médicos tienen que asegurar, él ha sufrido dos torceduras de tobillo en dos partidos consecutivos, tuvo que dejar después de 11 minutos el partido anterior, el cuarto, que luego ganó su equipo en la prórroga, y ha empezado muy bien, otra vez sin ante Tokum, Milwaukee, ganó en el momento 21-11. Igual lo mejor es jugar sin ante Tokum, por los partidos se quedan de la serie, pero qué va. Bueno, esto es un efecto Manu típico de cuando falta una estrella, hay que considerar que ante Tokum es el jugador en temporada regular que más tiempo tiene el balón en sus manos, por encima de Harden, de Doncic, de Lebron, sí, sí, y entonces, bueno, pues ahora estos buenos jugadores que tiene Milwaukee están, digamos, en un esfuerzo colectivo de reivindicación, tienen más espacio para destacar, ya son claramente las víctimas o los débiles, y eso les está haciendo jugar muy bien, ¿no? Y defender muy bien, sobre todo. Nunca ha remontado nadie en la historia, un 3-0, que es lo que iba ganando Miami, 3-0 a Milwaukee. Se lesiona a Anteto y se pone en 3-1, y hoy ya, sin Anteto desde el principio, por ahora van ganando 23-15, a punto de terminar el primer cuarto. Bueno, de los 15 lleva 10 puntos Battle, de Miami, o sea que prácticamente los 15 casi de Battle. Bueno, de todas formas, Milwaukee, o sea, ante Tokum, cuando llegan los play-offs, lo decís el otro día Guillermo y tú, creo, claro, las defensas mucho más intensas de los rivales, y eso hace que ante Tokum, casi todas las jugadas entran como muy forzado, muy atropellado, ¿no? Le cierran mucho más espacio también. Sí, 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 le complican mucho la vida. A ver, es un jugador que es buenísimo, uno de los mejores que ha asistido en algunos aspectos, físicamente es un jugador que no tiene comparación, entiende muy bien el juego, pasa muy bien, él ha leído muy bien las defensas en temporada regular, pero en play-offs es diferente, porque equipos bien organizados, con buenos físicos también, como es el caso de Miami o Toronto el año pasado, pues se cierran mucho, le obligan a pasarlo, él duda, él ya no sabe si tirar, porque es un jugador que ha ido tirando cada vez más de fuera, mejorando un poco, pero no mucho. Sí, pero no es un tirador. Claro, en esos partidos empezó a dudar, a dudar, y bueno, pues eso contribuye a que el equipo no ha estado a la altura, y además Miami en ataque a Juan muy bien. Sí, sí, bueno, de momento 3-1, vamos a ver qué pasa hoy, pero vamos, lo lógico es que Miami esté en la final, ¿no?, de la conferencia este, y luego, en la otra, hablábamos la semana pasada de Boston, que se haya puesto 2-0, Toronto 2-2, anoche vaya partido de los Celtics, y por ahora 3-2, pero a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver qué pasa, es verdad que Toronto el año pasado se puso 2-0 perdiendo contra Milwaukee, y le ganó 4 seguidos, este año es una serie diferente, Toronto es diferente, ¿no?, y yo creo que hemos sido conscientes todo el año que era un equipo que jugaba muy bien, que en relación a la plantilla con la que contaba estaba un alto porcentaje de rendimiento, pero contra Celtics, que es un equipo también físicamente muy poderoso, con buena defensa, que juega de memoria, pues se le están viendo las carencias, sobre todo en ataque a Toronto, y en las derrotas, pues han sufrido mucho, ¿no?, han bajado mucho su anotación, sobre todo Kyle Lowry, Siakam también, y bueno, pues ayer estuvo fantástico Boston, Jalen Brown a un gran B. Joder, vaya partido, ayer les entraban todas. Kemba Walker está haciendo una gran eliminatoria, y están cerca, están en una victoria, bueno, dos posibilidades para Toronto, pero para mí es favorito, no solo por el 3-2, sino por las impresiones que han dado los equipos Boston. Para mí también, aunque estaría bien un séptimo partido, ¿no? Imagínate un séptimo Toronto Boston. Muy bien, muy bien, sería el viernes por la noche. ¡Oh, qué bonito viernes! Sería fantástico. ¡Qué bonito! Yo lo firmo, un séptimo partido Boston-Toronto lo firmo ahora mismo. Oye, eso en el este, y en el oeste, ahora cuando acaba este Miami-Milwaukee, que está a punto de terminar el primer cuarto, se juega el Lakers-Houston, que van empatados. A ver el small ball, lo que le aguanta a LeBron y compañía. A ver, a ver, está muy interesante, porque el primer partido lo ganó contra pronóstico Houston, 112-97, dejó su defensa a Lakers en 97 puntos, y en el segundo fue un partido magnífico, porque empezó muy bien Lakers, Houston fue poco a poco, poco a poco acercándose, y en el tercer cuarto metió 41 puntos Houston, metió 9 de 13 en triples, se pusieron por delante, y luego, yo recomiendo a mucha gente que tenga la posibilidad de buscarlo, o en el League Pass, o en Movistar, en el partido este del domingo, porque los ojos y la cara de LeBron cuando va a empezar el último cuarto, parece una película de vengadores, ¿no? Porque tenía los ojos encendidos, él en los dos primeros minutos hace dos mates, una asistencia, un rebote, bueno, él tiró del equipo, y bueno, finalmente dejaron en 17 puntos a Houston en el último cuarto, falló, me parece que 11 triples Houston en el último periodo, y ganó Lakers, y se ponen uno a uno, pero para mí es muy interesante y muy bonita la eliminatoria, con dos equipos muy diferentes, desde luego. Bueno, empieza a las 3 de la mañana, en cuanto acabe, bueno, después de que acabe este que está en juego ahora mismo. Y en la otra semifinal del oeste, ¿qué tal estás viendo? ¿Ese Clippers-Denver? Bueno, yo creo que es superior Clippers, Clippers nos ha dado muestras en temporada regular, y también en estos play-offs, en partidos contra Dallas, y ahora en el segundo que pierde contra Denver, que es un equipo que, o bien porque se siente superior y se administra, a veces le falta actitud de inicio del partido, o se piensa que apretando luego un poquito el acelerador gana en el encuentro, y esa pereza que parece que tienen los Clippers le costó el segundo partido, donde Murra y Jokic estuvieron fantásticos, sobre todo en la primera mitad, y en el último cuarto hubo un jugador, Gary Harris, que metió tres triples, el que estaba defendiendo además a Paul George, lo estaba haciendo muy bien, y por eso ganó Denver, ¿no? El partido de anoche fue más igualado, pero bueno, Paul George estuvo muy bien y creo que tiene más recursos Clippers, yo creo que no está jugando al 100%, el equipo de Doug Rivers, y bueno, y Denver tiene que seguir confiando, sobre todo en Jokic, que otra vez está haciendo unos players fantásticos. Esa pareja Jokic-Murray les va a dar alegrías a Denver, unos cuantos años, ¿no? Sí, es un equipo joven, es un equipo joven, y yo creo que se van a mantener allí, tienen que ir mejorando el equipo, pero es un equipo que va a estar arriba en los próximos años. Somos unos ventajistas, porque vamos haciendo porra cada siete días, vamos haciendo semanas, pero ahora mismo seguimos apostando por Lakes Clippers en el oeste, y por Boston, ¿qué? Boston, Miami. Y por Boston, Miami, Miami, sí. Bueno, esto, a ver, heroicidades ahí de vez en cuando, pero cuatro seguidas yo creo que son complicadas para Milwaukee, ¿no? Miami, yo creo que también pecó de exceso de confianza en el partido anterior, ¿no? Vamos a ver en este, pero yo creo que Miami… Además, a Miami le interesa ganar cuanto antes para descansar un poquito. Si puede ser descansar un poco más del que gane la otra de Boston-Toronto, mucho mejor. Sería una final preciosa, Miami-Boston, del este, yo creo, ¿no? Sí, sí, sabes que Miami no lleva… O sea, lleva desde el 2014, último año de LeBron, Wade y Bosch, sin jugar una final de conferencia. Son seis años ya, desde que se fue LeBron a Cleveland, y la verdad es un equipo que le está gustando mucho a la gente. El otro día, el partido del domingo, a las nueve y media en Vamos, hoy me ha llegado el dato de audiencia y fue fantástico. Fue, me parece, el segundo más visto después de uno de Donchich, desde que ha vuelto a la competición. Uno de los tres o cuatro más vistos de la temporada. Y no estaba Donchich, ¿no? Estaba Miami, Milwaukee. Eso significa que el aficionado, también con buenos horarios, está viendo o tiene ganas de ver a estos equipos. Es una pena que vayan todos a las tres de la mañana, sobre todo los de Lakers y Clippers. Los del oeste. Sí, los del oeste. Una noticia, y nos da tiempo a hacer alguna pregunta de los oyentes, pero la noticia de la semana ha sido lo de Nash. Va a entrenar Steve Nash a los Nets de Brooklyn, a Durán y a Irving. Vaya, ¿qué te parece? Sí. Bueno, me decía gente en redes sociales, esto es como lo de Zidane, ¿no? Cuando empezó a entrenar. Exacto. En la historia de la NBA ha habido, me parece que seis o siete casos de MVPs, jugadores que han sido elegidos el mejor de la temporada, en el caso de Nash dos veces, que los llamaron para entrenar sin experiencia previa. Y no les ha ido muy bien, salvo a Bill Russell en su día, pero porque él era entrenador, jugador, pero tenía un jugador que se llamaba Bill Russell y como entrenador le fue bien. Sí, sí. Pero a Larry Bird le ha ido muy bien como entrenador, pero al resto no le fue tan bien, de los que han sido MVPs y se han puesto a entrenar. Yo creo que a Nash le puede ir bien, que es un tío que han pasado ya años desde que se ha retirado, un tío muy inteligente, gran conocedor del juego y sobre todo muy respetado por las estrellas. Es un vestuario con mucho poder, pero parece que a él lo respetan y lo han recomendado, ¿no? Kevin Durán, Cairelli, etc. Bueno, pues vamos a ver. Vale, algunas preguntas de los oyentes, de las que mandáis a través de Instagram a la cuenta del Larguero. Dice Adrián Romera 2000, te hace una de entrenadores. ¿Cuál es tu top 5 de mejores entrenadores de la historia de la NBA? No está Steve Nash, evidentemente, pero... Bueno, pues ahí voy a poner a... Voy a poner a Phil Jackson, a Popovich, a Pat Riley. y vamos a ver. La River me gustó mucho, la verdad. Sí. Cuando entrenó y estuvo pocos años entrenando, pero tiene un gran porcentaje de victorias y, bueno, uno de mis favoritos ha sido Don Nelson, que ha estado muchos años y siempre sus equipos eran equipos muy valientes, muy divertidos, muy anotadores. Dice Álvaro YPF14P. ¿Crees que de ser eliminado será el fin del proyecto Giannis ante Tokumpo Milwaukee Bucks? Bueno, no se sabe, ¿no? Pero yo creo que es difícil. No parece el típico deportista o estrella del deporte que se encandile con un proyecto de una ciudad importante, un equipo con historia. Yo creo que él se va a empeñar. O sea, le veo el fin más de empeñarse en llevar a... En sacar a... En llevar a Milwaukee. En roverse, ¿no? He visto algunos rumores. Lo de Dallas, por ejemplo. Pues no me parece muy creíble. Lo de Warriors sí podría ser más creíble si Warriors de verdad va a por él. Porque, claro, es un equipo que le garantiza desde el minuto uno luchar con el título, ¿no? A la hora de los años que le queden a Curry, a Clay Thompson, a Draymond Green. No sé si hubiera por ahí un equipo Philadelphia y tal. Pero hoy sí a empezar de cero en Nueva York. No lo creo yo. Yo apostaría más porque se queda en Nueva York. Porque sigue. Vale. Dice Adrián 6S, en una posible final del Este, ¿a quién ves superior? ¿A Miami o a Celtics? Veo más equipo a Boston. Veo más equipo a Boston. Sobre todo hay que tener en cuenta que recuperarían a Gordon Hayward, que salió de la burbuja por una lesión de tobillo y también porque iba a ser padre. Creo que por cuarta vez. Y este jugador les ayudaría mucho contra Miami. Así que para mí un poquito favorito Boston sobre Miami. Vale. Dice Javi Zárraga, hay que recibir un pase para canasta. ¿Quién prefieres que te lo dé? ¿Jokic, Sabonis Jr. o Draymond Green? Bueno, Jokic es el mejor pasado que has citado y sería el que me lo daría más rápido y mejor, con lo cual hay más garantías de que no llegara al defensor y poder meterlo. Dice Marruano, ¿qué le pasa a Margasol? Está irreconocible. No está bien. No está bien individualmente. Se le ve que no está rápido. No sé si tendrá algún problema físico o ha tenido un retroceso en su preparación o ha acusado. Ha acusado todo el parón de meses de la pandemia. Pero no está bien. Se le ve que en los tiros no tiene confianza. Aún así, él en defensa ayuda mucho porque es muy inteligente, sabe dónde colocarse y en el más menos es uno de los jugadores destacados de Toronto. Eso quiere decir que sigue ayudando al equipo, pero sí es verdad que es el peor Margasol que veo en un tiempo. Dice, bueno, bueno, me bueno, Anthony Granoráculo, dime qué vamos a ver jugar a Taco en algún momento. Díselo. Bueno, si es que es un jugador para completar la plantilla, lo vimos el otro día, yo hacía la gracia en la retransmisión. Digo, Taco Bell tiene un más menos de menos tres porque salió para defender el saque de la canasta a mi norte. O sea, ha estado cinco décimas en pista y tiene un menos tres. Pero bueno, es un jugador simpático que a la gente le llama la atención por lo grande que es y eso, pero no es un jugador relevante por ahora. Simpático es, sí, sí. Vale, dos diferentes para acabar. Dice Dani Branda, ¿cuándo harás tu debut con Guille en el Club de la Comedia? No, no, no creo. No sé si sigue existiendo el Club de la Comedia, pero no. Yo no me veo. Yo creo que no. En monólogos ni nada. No, no. Pero, no, no, no diría yo que la pareja con Guille pueda tener otras alternativas, otros caminos futuros, ¿eh? No, eso no lo niego. Vale, y la última, tío, chufa97, te dice, nos ha pedido que te la hagamos. No sé qué móvil comprarme. ¿Algún consejo? Bueno, yo cambié de móvil hace cuatro o cinco meses y en esto soy, con Miguel Sebastián, con lo del COVID, yo soy muy pro chino. ¿Ah, sí? Entonces, yo tenía un, sí, yo desde que me cambié, yo era de Apple, me cambié a Android, me compré un Huawei y estaba encantado con el Huawei y ahora, bueno, pues sigo, sigo con... ¿Se puede vivir sin la manzana, sin Apple? ¿Se puede vivir? Sí, en el teléfono sí, yo luego tengo mi tablet de manzana, pero... Vale, yo quedé abducido, yo quedé abducido por el mundo manzana y no sé, no me veo, me veo inseguro si salgo de manzana. No salgo. No salgo, me da miedo. Yo en el móvil creo que... Se puede salir, mano. Se puede. Se puede salir. Tengo mis reservas, pero bueno, me fío de ti, me fío de ti. Espero que le hayamos arreglado a tío Chufa 97 la duda de qué me voy a ir conmira de Chufa a la manzana. Un abrazo, Daniel. Un fuerte abrazo, gracias. El martes que viene más. Chao. Un abrazo con Antoni en el final del primer cuarto de...